Ahí vamos todos Chola cuincana, mi chola Hoy tenemos un Marcas que Impactan especial No es negocios, no es plata, no es como seguir siendo un venta de tiburón Sino vamos a ir al asilo de ancianos Cristo Rey En donde nos han pedido que la circunstancia económica está medio complicada Están haciendo guaguas de pan con colada morada Y voy a llevar a unos pandas influencers para darles una sorpresa a los viejitos Y traerles al parque Calderón a darle al goce Hoy en Marcas que Impactan, el Hogar Cristo Rey Bueno y hemos llegado al Hogar Cristo Rey Este es como el asilo más antiguo en Cuenca En donde hay varios viejitos que están aquí que vamos a visitarles Y como siempre que hay que armar relajo Dije traigamos a tiktokers Y traje a tres tiktokers cuencanos admirables El uno no es cuencano, creo que nació en Balsarro, por allá Pero les presento Nuestro primer invitado, Josh Hombre Famoso por hacer contenido en redes sociales de relajo Y generar muchas emociones positivas Segunda invitada, Josh Niña Que me cago de risa con su Ya deja, deja Y nuestro último, recién salido del colegio Recién le está cambiando la voz No sé si le está recién saliendo pelo en las pelotas Pero bueno, Mateo Cañizares Que es el hit en tiktok Con su contenido de padre de familia ¿Habían venido antes acá? Yo sí Pues sí, vine un año a ser aquí Por la social ¿Estarás castigado o fue de corazón? Por ahí va ¡Castigadas! Nos estamos con Madre Raquel Que es la directora, presidente, ejecutiva, gerente ¿Cuánto tiempo está usted trabajando aquí, Madre Raquel? Pues seis años De esta vez Estuve anteriormente ¿De dónde es usted? Porque no está rastrando el aire No, no Yo soy española de nacimiento Después no me digas de dónde soy ¿Y cómo así viene a parar en Cuenca, Ecuador? Pues nada Porque me mandaron Me mandaron a Macas Lo primerito ¿Y en Macas cuánto tiempo estuvo? Siete años ¿Haciendo obra social? Claro ¿Cuántos ancianitos hay en Cristo Rey actualmente? 116 en este momento Si ven una de las cosas características Es de esa torre de allá ¿Cómo le podemos explicar a la gente Qué simboliza o de qué es esa torre? Bueno, esa torre es la torre de la iglesia nuestra Que es Cristo Rey Vamos a ver Las habitaciones Alguien cuando falleció Dejó de donación una casa Y con lo que vendieron esa casa Armaron esto A ver, vean a ver Cómo son las habitaciones aquí Donde si ven Siempre es necesario que tengan las camas Que sean reclinables Estas tenemos 10 Que las compramos cuando la pandemia Pero sí sería bueno Que tuviéramos todas con balandas Y de ahí tiene el mega baño A ver, que si ven Es lo importante De los baños Siempre tenga su sillita Que sea abierto Que no tenga aquí Para que tengan que subirse Que eso puede ser complicado Y los apoyos en el pipi room A ver, dicen que hay jornadas deportivas ¿Vos a qué deporte le entras? A tomar ¿Vos a deporte? Al soccer ¿Vos a deporte? La lucha Madre, ¿qué están haciendo? Están jugando al fútbol Nicolás, mucho gusto Hola, buenos días Están en el segundo tiempo del partido Disculpe, ¿cuánto va el partido? 3, 3-0 3-0 Las divas contra los invencibles Ahí va, ahí va, ahí va Y a Wilcito, Wilcito Le pasa la pelota Y a Wilcito Y a Wilcito No se deja quitar Y vamos, Wilcito Wilcito No se deja Y saque, saque, saque Por ahí Al tiro libre el bicho ¡El bicho! ¡Ah! Y a, y a, y a Ese don y sac Debe decir un chuchas En su juventud Jugando a irnos Chicos, por acá estamos Con las madrinas guapísimas Que se han lucido En esta mañana ¿Cuál es su nombre? Paula ¿Y a qué equipo representa usted Paula? A todos Usted es la madrina de todos ¿Cómo se llama usted? Madrina de todos María ¡Maria! Guapísimo su vestido ¿Le gusta su vestido el día de hoy? Sí Perfecto Creo que su equipo ya ganó Así que usted también parece Que ya ganó con este vestido Sí Merci, un segundo, un segundo Mucho gusto ¿Cómo se llama usted? Wilson ¿Y qué mensaje tienes para los fans? Nada que, digamos Es una experiencia más Para tener un buen currículo Y usted quiere hacer una carrera conmigo Corremos juntos Ah, ya pues Listo Tres Dos Uno Dos Vamos Vamos, vamos ¡Oh! ¡Oh! ¡Cora! ¡Cora! Hoy estoy con el Ronaldo Ecuatoriano ¿Cómo se llama usted? Está grande Pesante Mucho gusto ¿Cuántos goles marcó usted hoy día? Cuatro Ah, cuatro goles ¡Ah, qué bueno! Me acaban de invitar a quedarme aquí Me acaban de coquetear 10 de 10 ¡Alo, aló, mi amor! Ya soy el amor A ver, ahora están en el lanzamiento de la jabalina ¡Ah, mi doña Rosita, la jabalina! ¡Ah, Rosita! ¡Bravo! ¡Dele, Manuelita, dele! ¡Wow! ¡Bravo! Él sí tiene el estilo Y desde Cuenca para el Mundo Tenemos una legal tech ecuatoriana Que es Ulfic Cuyo propósito es formar Una nueva generación de empresarios Y de empresarias Con conciencia social y ambiental En realidad Yo no estoy haciendo mucho aquí Son mis panas influencers Que llegan, pusieron plata Colitaron Y son la gente del asilo Los que necesitan esa ayuda Pero como empresas Tenemos que empezar más En no solo hacer dinero Sino como toda nuestra comunidad Y nuestra ciudad está bien Y eso es algo Que los empresarios Quieran hacer este tipo De empresas Piensen en Ulfic Para constituirlas O registrar sus marcas Bueno, sé que el tema principal Es que el asilo Está siendo conocido internacionalmente Por la calidad De su colada morada Y de su agua de pan ¿Eso es verdad? Eso dicen ¿Ah, sí? Ahora, ¿podrán enseñarles A mis tres carichinas Cómo se hace la colada morada? Claro, claro Vamos, vamos Ni el gordo mora En el restaurante El mercado tiene una cocina Tan aniñada como la de usted No me digas Sí Es bonita ¿Cuánta gente está trabajando Aquí actualmente? Pues estamos con 53 trabajadores Necesitamos el personal A todo lo que da Porque es que se necesita Mucho trabajo con ellos Desde bañarlos Darles de comer A la mayor parte Que el Mies Nos paga una parte Pero tenemos que pagar La otra parte Y esa parte No nos llega Con los ingresos Que tenemos Nos estamos haciendo Un doble trabajo Para poder sacar El dinero Para poder pagar A los trabajadores Porque sí nos ayuda La gente Con alimentación Y con ropa Estamos vendiendo También ropa Y si ven este horno Pueden ir a ver Nuestras marcas Que impactan De Sweet and Coffee ¿Ves con el que tiene Richard Pitt Y Soledad Hanna Ahí en Guayaquil? ¿Por quién saca la receta De la guagua de pan? Bueno Tenemos un trabajador Que se le da muy bien En la panadería Y él nos ayuda con eso ¿Y la colada morada La receta ¿De dónde sacaron? La colada morada Pues las muchachas Conocen muy bien Las costumbres de aquí Es toda una logística Tener a 116 personas En un lugar Y este es como que Sería el closet general Más o menos Sí sabes Sí sabes planchar Ropa a vos Obvio ña Oiga verá Que es bien carichina No confiar en el mijín Luego le toca Hacer doble trabajo Miren Tienen todo numerado Y por viejito H35 H39 Yo tengo Yo tengo una pregunta Hay parejas aquí Sí, sí Tenemos dos parejas Una Que se llevan muy bien Y la otra Que les hemos tenido Que separar Porque Porque la noche Era toda la noche De pelea Yo les hago el divorcio Yo estoy usando derecho Más o menos Un matrimonio Tiene abajo Tiene su habitación Y está muy bien Aunque ella tiene Pero usted sí Les deja dormir juntos Claro Lo que Dios sonido Que no les separe una boca Ah pero están casados Pero están casados Con matrimonio Eclesiástico y todo Sí, sí Sí creo A ver si ven Ya tienen como un hotel Parece el Ibis de Quito Y curiosamente Esto le han comprado Al Pepito Ochoa El dueño de Tuto Fredo Del Ibis de Quito También tiene Quindeka Y les ha acolitado El Pepito ¿Cómo les ha acolitado Para lavadora y secadora? Bueno, le pedimos Que nos dejara pagarle Según pudiéramos pagarle Y quedamos en el compromiso De hacer Dos mil dólares mensuales Vendiendo galletas Y plantas Y todo eso A mí se me mueren Todas las plantas Verá madre Cuéntenos También sabemos Que tienen venta De las plantitas ¿Cómo se manejan Con eso? Y si también Los viejitos Son parte de esto Sí, sí Los viejitos Son los que las riegan Los que las plantan ¿Cómo las venden A las plantitas? Las personas Pueden venir Comprar Y también Estos son fondos Para ustedes Claro Normalmente Estamos vendiendo Los sábados Y los domingos Los viernes Y los sábados Estamos vendiendo Ropa de segunda mano Tienen hasta un pavo Hasta gallo Oye, ¿cómo así Les compro un pavo? O sea ¿Están engordando Para navidad O de mascota? No, que va De mascota Lo tengo A ver madre ¿Cómo es esto De las coladas moradas? ¿Cómo es el negocio? Pues el negocio Es que estamos haciendo Coladas moradas Y la guaguita Para vender Para sacar fondos Para el hogar ¿A cuánto? Pues el vaso Está a un dólar Y la guagua Dependiendo Si es la pequeña 30 centavos Y es la grande A 50 Una de las cosas Que estamos haciendo El día de hoy Payphone Les va a regalar Coladas moradas A todos ustedes Escaneen este código QR Que les sale aquí Y con esto Tienen para pagar Su colada morada Van a venir aquí Al hogar Cristo Rey Entonces O sea Básicamente Payphone Les va a regalar saldo Con ese saldo Vienen acá Pagan su colada morada Pero vengan a colitar A la gente de aquí Y adicionalmente Nosotros también Tenemos que acolitar Saquen plata A mi Gine ¿Cuánto serían? 100 coladas moradas 100 coladas moradas Serían un dólar Cada una 100 De las que estamos preparando Usted está hecho Un cuchillo en matemáticas Y la cuestión de estas 100 coladas moradas Que hemos comprado Es que ustedes nos acompañen Y vamos todos A regalar a gente En el parque Calderón ¿Cuál es su nombre? Marta Morales ¿Su nombre? Monalquito ¿Su nombre? Blanca Blanquita ¿Su nombre? Yolanda José Doña Amelia ¿Su nombre? María Cruz ¿Su nombre jefe? Vicente Criollo ¿Y su nombre? Alejandro Es mi hijo Alejandro Y acá nos falta usted ¿Y su nombre? Sergio Reynoso A escolada morada Buena, buena, buena Aprobada Diga Puta Qué rico ¿Sabes el origen de la colada morada? No, nada Dicen que los incas Y los cañaris También O sea Las chibus Prehispánicas Tomaban una bebida De maíz morado Luego Cuando llegan Los españoles Establecen que esa bebida Se tome el 2 de noviembre Y esta es una bebida En honor a los difuntos Que tiene varias frutas Pueden ir a ver Nuestras marcas Que impactan Del cirano Que es la colada morada Más famosa del Ecuador Está casi tan buena como esta A ver Esta es la iglesia de Cristo Rey Y que si ven La cruz arriba Están necesitando mantenimiento El edificio en general Dice que capaz se puede creer Si por ahí tienen Algún arquitecto O ingeniero Medio habilidoso Avisen Si ven O sea El asilo está Súper limpiecito Me gusta Que tiene buena iluminación Aquí pueden ver el comedor Comedor Tapepa Entonces Es una cuestión De que tengan Un buen nivel de vida Aquí nuestros viejitos Para estar aquí Para vivir aquí ¿Se tiene que pagar algo? Si pueden Aportan algo Pero normalmente Nosotros La gente que tenemos Es gente que no puede pagar Otra residencia Por llamarlo de alguna forma ¿Y cómo hacen Para que se mantenga Todo esto? Para que se sostenga Para que sea factible Mantener a todos Bueno Si tenemos gente Que nos ayude Tenemos dos De mantenimiento Y aprovechamos Ahora por ejemplo Nos dieron esta pintura Y los de mantenimiento Lo han pintado Hay unos señores Que nos han arreglado Todos los techos Y por lo menos Ya las goteras No caen Bueno No caen En la casa Porque en la iglesia En la iglesia Llueve Cuando llueve Llueve más dentro Que fuera Y para la gente Que quiere ayudar Que quiere colaborar ¿Cómo puede hacerlo? Pues pueden venir acá Nos han hecho una página web Y estamos intentando A ver si podemos poner Para que por ahí Nos puedan también Ayudar la gente Ojo con eso Bueno Vámonos Doña Narcisa Póngase un reggaetón Ahí vamos todos A petición del gringo Vamos con el Juyayay Vamos Vamos De esa última fila Oiga ¿Qué consejo Le puede dar A mi amiga Sobre el amor? El amor Es la cosa más Marillosa El cuarto mandamiento Sin promesa Con promesa El que ama Sabe amar a Dios A Cristo Y a todas las cosas Y a su novio Obviamente Mi amiga dice Que ya quiere irse A vivir con el novio Sin casarse ¿Cree que está bien? No, no Eso no está bien Oye Yo estaba diciendo Esta es una canción De un nuevo artista Cuencano Se llama Alex Ponce Escucharán Es nueva Estamos de Si quieres unirte A una comunidad distinta Al lado del botón Suscribirse pilas del botón unirse y únete a gente que quiere transformar el Ecuador. No sé dónde sacas eso. ¿Ya estás robándoles a los viejitos? Yo estoy aquí consiguiendo una mamá. Bueno, usted es nuestra primera beneficiada. ¿Cuál es su nombre? Consuelo León. Dígale a Consuelito. ¿Qué le va a dar hoy? Algo bueno, bonito y delicioso para que usted se pueda servir aquí por las fiestas de Cuenca. Una guaguita de pan tradicional de Cuenca. Que lo disfrute mucho. ¡Bravo, bravo! ¿Había esperado que le caigan con colada morada y guagua de pan en su trabajo hoy día? No, una sorpresa. ¿Para usted qué tal que le caigan con eso? Sí, una sorpresa. La primera que va a comer del año. ¡Mucha buena! Siempre es con buena energía. Esto hicieron en el hogar con Cristo Rey con mucho cariño para todos ustedes. Quienes quieran ir a apoyar esta buenaza, van al hogar Cristo Rey por one dollar tiene la colada morada. La de ustedes gratis hoy día. Que disfruten. Y valoramos mucho el trabajo que hacen ustedes en Le Mag. ¡Véanle a la longa! ¡Pero qué vida, sonrisa de hornado! La última colada. El que le da esta colada se caza. Vamos a ver quién se caza. ¡Dejen, llego yo! ¡Cálmese! ¡Señora, cálmese! Es un regalito del... Sí, regalito. Del hogar Cristo Rey. ¡Qué lindo! Porque yo amo la colada morada. ¡Ya entonces! Usted vaya cuando usted quiere. También guaguita de España y no quedas, se acabaron. Nos dijo, la última guagua, la última colada morada es al que se caza. Entonces, vas con la buena vibra. Yo le pague, madre. No, de un gusto, ¿no? No, gracias. Hasta luego. Ahora nosotros les vamos a invitar una nueva innovación en Cuenca. Les voy a hacer probar helado de colada morada con guagua de pan en el Monte Bianco, aquí en el Parque Calderón. Y este es el helado de colada morada con guagua de pan, que viene con guagua de pan. Edición limitada de octubre a noviembre solo en el Monte Bianco en Cuenca. A ver, vamos a nuestras dos primeras degustadoras de helado. Vean esta belleza. ¡Helado gratis! Pruebe, por favor. Pruebe a ver qué tal está. Sí, está. La huevita de pan, excelente. Y la colada morada, ¡very good! ¡very good! Se está creando aquí un compromiso. ¿Qué está diciendo de compromiso? Que va a ir el 25 a cantarles y hacerles felices a los abuelitos. No, no, no. 25, bingo, bailable. Ahí sí con todos. Ah, bingo, bailable. Farra, bingo, bailable. ¿Chupable? Sí, sí, sí. ¿Pero también es chupable? Ahí les llevamos unas botas de sumir. Bien, hecho. Que tengan un lindo día. Que pasen muy bien. Que pasen muy bien. Adiós. Adiós. Tartío, tartía. ¿Qué lección les queda del día de hoy? Algo que se lleve en el corazón. Yo siento demasiado feliz. Y tengo mi abuelo que está vivo todavía, tiene 98, y siempre dice el tiempo es el mayor ladrón. Y un día nosotros vamos a ser así. Ojalá alguien nos cuide, alguien nos da... Alguien nos saca a tomar colada morada. Ojalá y un buen tequila. ¿Tu lección, amiga? Ay, creo que estoy con los sentimientos cruzados, porque en realidad es compartir, es tener, es llenarte de buenas vibras que a veces te hace falta y de agradecer a la vida por lo que tenemos y por lo que podemos dar. Que la felicidad no tiene edad y que el lavabo de pan va directo al corazón. Sí, bien, amigo, bien. Miren con algo tan chiquito cómo podemos hacer y sacar un par de sonrisas. No solo a los abuelitos, sino a que a mucha gente a que se pegue su colada morada con guagua de pan. Una tradición ecuatoriana que debemos hacer que permanezca y son de las cosas que hacen que si nacimos en Ecuador, pobre y corrupto, no es nuestra culpa. Pero si morimos en Ecuador, pobre y corrupto, eso sí, va a ser nuestra culpa. Y aquí te dejo un programa especialmente seleccionado por el algoritmo para ti. ¡Gracias!